nos invitamos a que ahí donde están inclinen su rostro y nos acompañen para pedir la bendición del Espíritu Santo para este tema Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Señor le damos gracias Señor porque nuevamente nos has permitido podernos comunicar con la gente que va a escucharnos ahora durante esta plataforma Señor durante este tema le pedimos una bendición especial para nosotros Señor que nos vas a usar para compartir este tema Señor y te pedimos también bendigas a todas las personas que habrán de conectarse que habrán de escuchar a través de sus dispositivos electrónicos en sus hogares o donde ellos estén Señor bendícelos Señor y que este tema sea de gran aprendizaje para cada uno de nosotros, para nosotros y para ellos también Señor que esta noche al terminar nuestro tema quedemos satisfechos y seguros de que estuviste hablando con nosotros Señor te pedimos que quedes con nosotros y nos bendiga Señor en el bendito nombre de Cristo Jesús Amén Amén bueno así es que la introducción para el día de hoy los nacimientos son un acontecimiento tan común y normal que siempre apreciamos plenamente lo maravilloso que son perdón que no apreciamos que no apreciamos siempre lo plenamente lo maravilloso que son imagina lo que Eva debió haber sentido al tener al bebé Caín en sus brazos los cambios que experimentó en su vientre en crecimiento durante esos meses el dolor insoportable del parto y luego ver a este niñito tan parecido a ellos ¿verdad? así es así es que es un cambio que que se va dando y no nomás un cambio para ella sino también para nosotros como hombres como padres crece la responsabilidad ¿verdad? y como hemos dicho siempre hemos dicho ¿verdad? que nadie nace siendo padre no traemos el manual si no tenemos el manual entonces este vamos aprendiendo conforme va creciendo la responsabilidad y van llegando los hijos a la familia ¿verdad? así es y este es muy importante notar el encabezado ¿verdad? porque sucede muy común es muy común bueno ahora ya en la actualidad no ¿verdad? porque tenemos poquitos hijos y entonces le tomamos este más responsabilidad vemos que somos más interesados en nuestros hijos porque ahora este los matrimonios modernos es uno, dos o tres y está ¿verdad? y hace algunos diez años ¿cuánto era? no este mínimo siete mínimo cinco siete, ocho, nueve yo he conocido matrimonios que han llegado a tener doce catorce ¿verdad? y esa misma cantidad de hijos es lo que es de lo que está hablando el encabezado aquí que como son tantos los muchachos que nacen y están seguidos ¿verdad? que las personas los padres pierden como el interés y el entusiasmo y la emoción de que ha llegado un nuevo hijo a la familia ¿verdad? por la cantidad ya sabemos que el año que entra va a venir otro hijo a la familia ¿verdad? y el año que sigue también va a ser igual entonces ya están tan acostumbrados estaban tan acostumbrados los padres ¿verdad? en aquel entonces que no era era tan común era tan común y ahora lo más común es que los padres de ahora decimos oh este mi hija por así ya se casó y bueno al año a los dos años voy a ser abuelo ¿verdad? y los que ya somos abuelos por varias veces entonces ya decimos ya se hace común ¿verdad? el otro hijo también va a tener hijos entonces va a ser común ser abuelo seguir creciendo como abuelo y es interesante porque aquí vamos a ver algunos tópicos diferentes ¿no? vamos a ver de Sara como ella como ella de tuvo su hijo de parte de ella si de parte de ella porque el que no conoce la historia ve que este a Abraham y Sara le quisieron dar una ayudadita a Dios así es con Agar así es así es que también vamos a ver también vamos a hablar un poquito de ella de ella vamos a hablar vamos a hablar de Agar vamos a hablar de de Ana Ana en el cabenzado habla de Ana de Ana ¿verdad? y una de las madres más importantes para la humanidad María la madre de Jesús ¿verdad? así es que pues vamos entonces a entrar ya que ustedes están listos para arrancar y me da gusto que ya estamos pero pero más que listos eh nuestro primer tópico padres sin hijos padres sin hijos muchos de nosotros así comenzamos ¿no? bueno yo creo ¿quién comenzaba con padre con hijo? yo creo que nadie bueno algunos ya también algunos algunos ya se casan y ya la su pareja ya quizás ya tiene algunos hijos pero vamos a empezar como era al principio así es así es que ¿qué nos podrías decir José? mira el encabezado los dice los hijos son una bendición pero por alguna razón Dios no siempre bendice a todos con hijos algunos desean tener una familia y lloran por ella y Dios en su bondad les concede su petición a veces milagrosamente como en el caso de Sara y hay otros que también oran con el mismo fervor ante el trono de Dios pero se encuentran con un silencio ensordecedor ¿verdad? no todos hemos sido bendecidos con los hijos ¿verdad? no todos los matrimonios y eso me me llamó la atención de una ilustración que trae de unas llaves dice que dice que todos tenemos la llave para ser padre unos la usan otros no la usan y otros quizás no la tienen ¿qué me refiero? bueno que todos como seres humanos tenemos el deseo de ser padres unos la podemos podemos llegar a ser padres porque Dios nos da lo que estabas diciendo nos da ese ese don ese don de ser padres porque a veces muchos perdemos de vista José el hecho de que solamente Dios es el que nos da el derecho a ser padres a veces creemos que es por ya por la naturaleza porque nos lo merecemos ¿verdad? pero hay muchos que no tienen no pueden concebir hijos por X o razón por X alguna razón entonces por eso decía todos traemos la llave unos las usan otros no la usan porque no desean tener hijos y no lo hacen y otros no la tienen porque aunque quieran hijos y los deseen no pueden no pueden por alguna razón por alguna razón solamente Dios sabe ¿verdad? el siguiente parte que voy a leer que tengo subrayado aquí mira dice entre tanto vamos a hablar ahora de los padres que deciden no tener hijos ¿verdad? entre tanto hay otros que por varias razones quizás simplemente deciden no tener hijos es entendible que algunos tal vez decidan no traer hijos al mundo a un mundo como el nuestro tan lleno de sufrimiento dolor maldad y calamidades potenciales en ciertos casos algunos quizás decidan adoptar hijos en lugar de tener los hijos propios de esta de esa manera pueden criar a niños que ya existen y a menudo les dan la posibilidad de una vida mucho mejor de la que podrían haber tenido bueno esa es una opción ¿verdad? es una opción es una opción este para los padres que no pueden tener hijos ¿verdad? adoptar y y lo vemos en la Biblia lo vemos en la Biblia si tú ves a a Esther ¿quién la adoptó a ella? ¿su primo Mardoqueo? sí Mardoqueo y él la adoptó y la fue como su hija de hecho si tú lees en el libro de Esther ahí ya dice que era su su hija pero en realidad era 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 su su sobrina entonces de esa forma él adoptó a veces es la forma que podemos ser porque nuestro mundo es un lugar complicado y probablemente nos encontramos con todo tipo de gente en todo tipo de situaciones en lo que relativo a tener o no tener hijos así es así es que y mira la manera como algunas personas deciden no tener hijos es porque ven cómo está el mundo ¿verdad? de tanta maldad y tantos niños abandonados que ellos algunos deciden adoptar los niños para no traer más niños al mundo de verdad de su sangre sino que ayudar a los niños que están abandonados y adoptarlos y darles una vida mejor que la que ellos podrían tener correcto pero ya es una decisión personal de cada una de las gentes y bueno recordemos siempre ser los más delicados posibles con las personas que por algún motivo no tienen hijos ¿verdad? porque a nosotros no nos incumbe sí y es esa a veces algo imprudente de nuestra de nuestra parte tú que nos estás mirando no sé cuál sea tu situación no sé si si Dios te ha bendecido con muchos hijos con como dice Salmos te llenó la la de de flechas se me olvidó la palabra que hoy sale la bendición se llenó sí 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 y nosotros a veces cometemos la imprudencia cuando vemos una pareja quizás recién casados o quizás que ya tengan algunos algunos años de matrimonio y la típica pregunta que hacemos hermanos nosotros los hispanos ¿no? y cuándo y cuándo vienen los hijos y por qué te estás tardando y para cuándo y y y no pero no sabemos la situación a veces cuando ya presentas tu hijo ¿cuándo viene el otro? como quieras sí así teníamos la de un tío un tío que también tuvo esa circunstancia que no su hijo pues no podía y y pues sus sobrinas cuando iba a visitarlas ya estaban embarazadas y y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez sí y esa es la situación que tú te sientes pues y un poco quizás incómodo ¿no? porque pues tú sí Dios no 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 da la bendición y estamos esperando y esperando y pues no llega y y tú te lo encuentras en algún lugar y dices oye ¿para cuándo? y tú pues ¿qué? y y los hacemos sentir mal ¿no? porque pues de la persona quisieran ser parte a alguien le dijeron cuando cargabas yo pensé que tú no podías así es entonces son son cosas que a veces hacemos incómodo a las personas sí sí porque ¿por qué? porque a veces no tenemos la prudencia de y tengamos mucho cuidado ¿verdad? porque siempre va a haber gente este siempre va a haber gente este que no tiene prudencia ¿verdad? para ser ciertas preguntas ¿verdad? pero nosotros tengamos prudencia con ellos y seamos tranquilos ¿verdad? sí y aquí la historia esa la encontramos en la la historia de Abraham y Sara en Génesis 18 1 hasta el 30 por ahí lo va a poder leer y seguir leyendo porque si tú no conoces la historia de Abraham pues era una persona que ya tenía sus 100 añitos y nomás no podía no podía engendrar hijos su esposa Sara pues hasta los 90 años 90 años tenía pero pues tuvo que interceder Dios ¿verdad? porque dice si tú lees la historia dice que él pues ya ni la mujer ya no ya se le había pasado un tiempo igual a él no ¿verdad? porque todo pudo con Agar ahí sí pero cometió un problema y quiso ayudarle a Dios bueno esa es la historia que tú puedes ir conociendo el hecho es de que a veces aljaba ya me acuerdo esa palabra aljaba dice bienaventurado que que oá y no su aljaba así es que de esa forma Dios a ellos no les dio por muchos años no les dio hijos y pues el deseo de ella era hacerlo de tal manera que le dijo pues aquí está mi sierva pues tenla con ellos y sus hijos eran los míos porque antes así eran los esclavos eran tus hijos y y pues de esa forma pero Dios les prometió ¿verdad? Dios prometió que iban a tener un hijo sí ¿verdad? por eso Isaac es el hijo de la promesa y yo creo por eso cuando ella cuando se acuerdaba de su hijo lo volteaba a ver si se reía ¿no? se voltea dice la dice la los el autor ¿verdad? que cada vez que su hijo decía el nombre de ella se reía porque como ella se llamaba Sara y el señor le cambió su nombre por haberse sonreído cuando él le hizo la promesa y le cambió el nombre a Saraí y Saraí significa en el hebreo sonrisa ¿verdad? entonces dice que cada vez que le hablaba Isaac a su mamá ¿verdad? como Saraí se acordaba se acordaba y se reía cada vez que le hablaba se reía bueno aquí tenemos algunos saludos vamos a saludarlos para pasar a nuestro siguiente tópico tenemos a la hermana Lourdes Cáceres hermana saludos ajá aquí está viendo a su galán aquí aquí está la hermana Malu gracias que está viendo desde la hermosa el estado de Colima está Andrés García saludos brothers saludos Andrés ¿cómo estás? la hermana María Heredia saludos hermana bendiciones gusto saludarlo y aquí está el que nunca falla Octavio ah sí aquí está ahí está Octavio Felipe Andrés García ahí está también y quién más estará por ahí estará Luis estará Emma Felipe también está la hermana de León a ver quién por ahí está así es que Connie saludos a la hermana Connie también está ahí gusto Connie gracias por conectarte bueno ya vimos lo que es padres sin hijos ahora vamos a ver lo que es padres solos así es es algo parecido pero pero no es diferente porque estos padres padres solos con sus hijos este es el 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 tópico a ver a ver entonces que nos podría decir de los padres solos déjame leer un poquito de encabezado y entramos para ver de qué vamos a hablar ok un fenómeno que enfrenta el mundo es el de las familias monoparentales que muchas veces aunque no siempre están compuestas por una madre sola a veces pensamos en los padres solos como quienes coincidieron un hijo fuera del matrimonio sin embargo no es siempre así Agar fue presionada para tener un hijo con Abraham y luego se vio obligada a marcharse con su hijo Betsabe quedó embarazada como resultado del avance sexual de un hombre poderoso Elías fue enviado a una aldea llamada Serepta para ayudar a una madre sola que era viuda cuando Jesús comenzó su ministerio José su padre adoptivo había muerto dejando a María como viuda y madre sola o sea son muchas muchos muchos motivos por el cual un padre está solo verdad o una madre está sola con su hijo que las cosas podrían ser por algún divorcio por algún divorcio que es lo que habla de Agar por tener un hijo fuera del matrimonio ajá verdad porque el enemigo se presenta el enemigo que que no que no era parte de la ecuación la muerte ajá quizás se muera algunos los cónyuges si la persona queda queda viudo y tiene que llevar esa carga de 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 ser padre y madre o madre y padre como le quieras llamar o ser padre y llevarlo sacarlo adelante entonces aquí son las circunstancias que se nos se nos topa así es los ejemplos verdad los ejemplos que da los motivos por los cuales el padre tiene que seguir adelante el padre o la madre tiene que seguir adelante con los muchachos así es que no sabemos si si alguien de los que está mirando tienes tú tiene o tuvo esa situación o le gustaría comentar o compartir si compartir algo si esa es tu experiencia y quisieras compartir cómo es que que Dios te te ayudó a salir adelante pues aquí deja tu comentario recuerden que este recuerden que esta plataforma está abierta para las personas que escuchan verdad está abierta para las personas que se han conectado nosotros nosotros solo solo abrimos la puerta de la plataforma para que entren los comentarios y darles a nosotros darles a ustedes el tópico de lo que se va a hablar en esta tarde así es así el siguiente tema va a ser igual solo vamos a presentar el tópico para darles oportunidad de que ustedes comenten verdad o compartan con los otros alguna experiencia acerca del tópico que estamos tocando y más adelante pueden ir comentando también nos gustaría que hablaran de X tópico sí exactamente sí para poder ir preparándolo preparamos investigamos y preparamos el tópico y lo traemos a la plataforma para compartirlo con ustedes porque no sabemos ahí cuántas agar haya cuántas personas como la viuda de Zarepta que dice aquí que estuvo que estaba creando a su hijo entonces de esa forma podemos nosotros ayudar hay una parte que me llamó la atención esta parte a ver que la tienes marcada aquí no la voy a ver dale dale lectura mira ser padre solo quizás sea uno de los trabajos más desafiantes que una persona puede tener muchos enfrentan dificultades como manejar las finanzas tratar con con el otro padre o simplemente pasar tiempo a solas con Dios y preguntarse si alguna vez volverán a ser amados así hay una hay una parte que me llama la atención dice Elías fue enviado a una aldea llamada Zarepta para ayudar a una madre sola que era viuda cuando Jesús comenzó su ministerio José su padre adoptivo porque sabemos que que fue concebido por el Espíritu Santo por eso es que se le pone entre comillas adoptivo era su padre pero sabemos que era del Espíritu Santo había muerto dejando a María como viuda y madre sola la muerte la había separado de José quien había compartido con ella el conocimiento del misterio del nacimiento de Jesús ahora no había nadie a quien pudiera confiar sus esperanzas y temores los últimos dos meses habían sido mucha tristeza entonces quizás aquí haya una María también que falleció su esposo y de esa forma pues está está lidiando con esa situación yo conozco algunos familiares míos que han fallecido su esposo su esposa y pues ellos están haciendo el trabajo de ambos así es que dice querías ok perfecto dice nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de ayudar a las familias monoparentales o sea solo un padre y Santiago describió de esta forma la religión pura y sin mácula delante de Dios el padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guárdense sin man sin mancha del mundo que es lo que nos queda no nos amante como iglesia yo creo que es algo que nosotros debemos hacer como seres humanos como familia y familias ayudarnos los unos a los otros cuando algo venga alguna necesidad porque dice la regla de oro como dice José que trata a otros trata a otros como tú quisieras que te tratara entonces si vemos que alguien está en necesidad pues extendamos la mano para poderlos ayudar y de esa forma pues solventar yo sé que la pérdida de un cónyuge no se va a poder reemplazar con nada no pero cuando menos podemos tender la mano y ayudar a aquel que lo ayudar a los hijos los muchachos que quedan sin padre así es así es que algo más que que te quieras comentar o vamos a el gozo y la responsabilidad de ser padres esa es una cosa que iba a decir todos podemos ser padres pues no es cierto no muchos podemos ser padres pero 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 no todos podemos ser responsables muchos podemos concebir pero no podemos cuidar la mayoría pero la la responsabilidad de llevar a cabo la responsabilidad de ser padre a veces es muy difícil primero por la falta de preparación y segundo por la falta de ganas ¿verdad? porque no todos tienen ganas de echarse la responsabilidad de atender a los muchachos ¿verdad? porque casi siempre dejamos que la esposa se encarga de los muchachos ¿verdad? y los padres este nos creemos suficiente trabajo con ir a trabajar y traerte dinero y cubrir las necesidades de la casa y nos apartamos ¿verdad? de la responsabilidad de atender a los muchachos y de estar con los muchachos en los tiempos difíciles de ellos ¿verdad? y de eso vamos a hablar también vamos a estar comentando sí y me gustaría leer con ustedes o compartir con ustedes lo que dice el Salmo 127 así es que busquen ahí en su Biblia o márquenlo el Salmo 127 que dice de la de la siguiente forma si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardar en la ciudad en vano vela la guardia por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comeré y que y que comáis pan de dolores pues que a su amado dará Dios el sueño y aquí herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre como saeta oh ahí está aquí está la que andaba buscando como saeta en manos de de valiente así son los hijos habidos en la juventud bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta te ha pasado alguna vez que tienes alguna diferencia con alguien y te llegan cuatro o cinco y pues te amedrentan pero cuando llegan tus tus recuerdos ya como que se 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 esta vez la la situación y son recuerdos que nosotros tenemos el otro platicando con mi hermano el menor me acordaba de de los vecinos que teníamos en ese tiempo estábamos todos muchachos y todos ya ves que de repente tiene uno eh diferencias y luego luego pues a las armas luego se peleaba uno se se empezaba las trompadas y y era muy interesante porque eh pues con los amigos o vecinos que teníamos de la misma edad pues les ganábamos y se metían siempre los hermanos más grandes y nosotros pues ve a hablarle a Fernando ve a hablarle a Raúl ve a hablarle a Agustín a los hermanos más grandes para que vinieran a ayudarnos con los grandes con los grandes pues sí porque eso no podíamos pero es interesante de cómo eh dice de aquí el salmo no que cuando vengan tus enemigos a la puerta pues ellos van a estar ahí para ayudarte no estamos hablando de que tengas que pelear pero es siempre algo confortable que tengas alguien que te respalde así es y eso es lo que habla aquí y qué mejor que Dios verdad que esté siempre a tu lado pero es una responsabilidad porque no crean que porque tú puse ese ejemplo era yo era era peleonero no mi mamá nos traía pero bien cortitos no los dejaba no 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 olvídate era algo eh y y todo agradecido por la enseñanza que nos dio no quizás como venimos diciendo todos este programa los programa anterior eh nadie viene con un librito de de cómo ser padre un manual de bajo el brazo y nuestros padres me imagino que igual los tuyos José sí también ellos hacían lo mejor que ellos creían posible y quizás tú que nos estás mirando también tú dices bueno yo también así soy eh porque no tenemos quizás una educación ah y vamos aprendiendo como vamos siendo padres así es verdad así es y cuesta 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 este cometer muchos errores cometes muchos errores cuando no sabes y vas aprendiendo pero te lo voy a decir por mi experiencia verdad los errores que yo cometí este antes de conocer la palabra del Señor antes de conocer a Dios fueron muy 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 como se dice muy graves verdad y este y cuando empecé a conocer la palabra del Señor y a orar y leerla o leer la Biblia entonces empecé a entender que había cometido muchos errores verdad porque esa es una de las cosas que hace el Espíritu Santo te mira va te mira y te muestra todos tus errores y fue lo primero que yo empecé a aprender este que había cometido demasiados errores en en mi pasado verdad y le doy gracias a Dios porque a tiempo a tiempo me encontró el Señor verdad nadie no me encontró a tiempo a tiempo me arrimé verdad porque el Señor sabía dónde estaba yo él no me encontró él sabía dónde estaba yo yo era el que no me quería acercar así es entonces seguimos con el el gozo el gozo y la responsabilidad yo quiero leer una parte aquí a ver si bien queremos que nuestros hijos pasen de ser personas pequeñas tiernas e indefensas adultos independientes y exitosos nuestra responsabilidad suprema es que lleguen a conocer amar y servir a Jesucristo como padres podemos seguir el plan para el desarrollo espiritual de nuestros hijos descrito en Deuteronomio 6 hay cuatro prerequisitos importantes que reconozcamos a Jehová nuestro Dios ese es uno el primero que lo amemos cabalmente y de corazón que atesoremos su palabra tres y que compartamos con nuestros hijos lo que sabemos acerca acerca de de él o sea de Dios verdad entonces parece que las recomendaciones no son para nuestros hijos si te fijas si son cuatro recomendaciones pero no son para nuestros hijos la única que yo noté es la número cuatro pero la mayoría las otras tres son recomendaciones para nosotros como padres verdad que reconozcamos a Jehová como nuestro Dios que lo amemos cabalmente y de corazón y que atesoremos su palabra verdad y que compartamos con nuestros hijos lo que sabemos acerca de Dios si me llama perdón la la introducción de este tema que habla acerca de cocinar oh nosotros nosotros quizás sepamos cocinar o nos gusta cocinar pero quizás alguna de las veces la comida que nos gustó no la sabemos nosotros entonces que tenemos que pedir la receta y y a veces decimos que es fácil cocinar porque agarras todos los ingredientes y los avientas a la olla y que se cocinen no 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 está tan fácil verdad porque llevan su su tiempo su procedimiento sus pasos de cómo hacerlo y de esa forma te sale la receta hay que ir probándolo y dándole más sazón y desafortunadamente no es igual los hijos los hijos no es no todos los hijos son iguales cada uno es diferente y ahorita que que mencionaste de los de la de acerca de los hijos me acordé de Sansón ajá Sansón sus padres lo enseñaron de acuerdo a los a los pasos que tú distes así es lo enseñaron en 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 primeramente en en la creencia de Dios en guardar sus mandamientos en hacer las cosas que le agradaban a Jehová y lo hizo no no lo hizo no lo hizo pero los padres cumplieron la responsabilidad de educarlo en los caminos de Dios ajá y y va a estar más extenso el trabajo que tenemos que hacer con nuestros hijos ¿verdad? así es así es que no estamos no estamos peleando la batalla solos no no así es que gracias a Dios nomás hay que encontrar el manual y hay que seguir el manual ¿verdad? porque este el hecho de que tengamos un manual y no lo estudias entonces vas a seguir solo es como cuando compras una televisión y viene el manual pero como somos bien inteligentes y somos bien mexicanos y bien listos agarramos el control y le empezamos a mover y mover y hasta que ya no le le agarramos la onda entonces ah no está el manual se desconfiguró totalmente entonces hasta todos pidiendo el manual a ver qué pasa el manual oh pues que dice que este decían los padres de antes echando a perder se aprende ¿verdad? maltratando a los muchachos sí 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 pero pues lo malo que así no se trabaja porque ya los hijos los hechos a perder y ya ya no los arreglas ya no los arreglas acuérdate que cuando vimos el tema de los hijos también ¿verdad? de ser padres porque recuerden que tenemos ya ya estamos en la octava semana hablando de ¿verdad? las etapas de la vida se llama el tema general y comentamos ¿verdad? de cómo educar a nuestros hijos ok perfecto ¿algo que quieras comentar antes de pasar al siguiente tópico? sí tengo una parte que dice el segundo es el principio de atar escribir oh mira había algo aquí bien importante a ver si es importante la verdad espiritual debe estar ligada a nuestras acciones y a nuestras actitudes pero también debe estar inscrita en nuestra vida privada y pública debe pasar de nuestro corazón a nuestro hogar y de nuestro hogar al mundo fíjate que aquí donde dice el gozo y la responsabilidad de ser padres o este tópico es prácticamente el aprendizaje de los padres ¿verdad? y hace hincapié en que nosotros tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos en el aprendizaje de la palabra del Señor que lo que aprendemos tenemos que enseñarles a ellos y que ellos miren este hacia donde ellos deben caminar pero con el ejemplo de nosotros no presionándolos a ellos ¿me entiendes? ellos tienen que ver en el ejemplo primero para que ellos puedan entender qué es lo que estamos haciendo nosotros entonces quiere decir que lo que nosotros les enseñamos va a ser por el ejemplo exactamente la mayor parte la mayor parte entonces entonces no le podemos decir haz esto porque le van a decir no pues tú no lo haces exactamente algo difícil ¿verdad? para los que aprenden apenas estamos aprendiendo a leer la palabra del Señor y fíjate que tú que nos estás mirando has de decir no pues José y Sergio son los que nos están enseñando no nos estamos aprendiendo porque hay muchas cosas aquí que personalmente a mí me está ayudando ajá me está quizás no a recordar algo o quizás no recordar quizás nunca lo aprendí y ahora necesitamos ponerlo en práctica así es porque a veces tendemos a a mandar y decirle hijo mira no levanta tus zapatos que tus calcetines que dejas tirados ahí ya por dos días aprende a ser limpio y que le diga a uno su hijo papi ¿cuáles? los que están a un lado de los zapatos que tienes cuatro días ahí puestos tuyos ¿qué tal? entonces ahí es donde personalmente yo no me uno empieza a reconocer que las cosas como decías tú fíjate se van a enseñar por el ejemplo es muy bonito con esto lo que yo también lo personal he ido aprendiendo ¿verdad? y este y es muy bueno porque al final la recompensa va a ser muy importante Sergio ¿verdad? para consuelo mío ¿verdad? el el estar leyendo la Biblia a mí me gusta a mí me gusta ¿verdad? pero cada vez que miro un tema de estos yo me entusiasmo más porque lo que estoy aprendiendo es algo bien importante para mi vida ¿verdad? y para la vida de mis hijos porque la el señor va a llenar de gran bendición nuestros hogares cuando nosotros sigamos las reglas de lo que estamos aprendiendo pero no quiere decir que seamos malos ¿verdad? pero hay cosas que no las habíamos aprendido en lo personal y yo no lo había aprendido ¿verdad? y ahora ya tengo yo la guía más fresca y ya tengo yo una guía firme ¿verdad? para seguir adelante porque falta mucho todavía ¿verdad? y esperamos que tú al igual vayas aprendiendo así como nosotros vamos caminando con esto y pues te digo algún tópico que te llame la atención ponelo ahí si no lo podemos pasar aquí por la plataforma de secretos lo haremos por grupos pequeños virtuales o traeremos a alguien quizás a alguien que sea su fuerte la familia consejería consejería no sé ideas que nos puedes ir dando así es que vamos a regresar los saluditos antes de pasar sí porque ya tenemos más gente se ha se ha escrito se ha leído mira nos habíamos quedado con Connie Trejo ya está Manolo Rebollar también Manuel esperamos que siga saludos saludos a Manuel luego sigue Lucina Arrona también y esa es la hermana de Arturo es mi sobrino es mi sobrina saludos sobrina Lucina hasta León Guanajuato muy buena ciudad así es que saludos hasta allá quien más está la hermana Micaela de León esa no falla si es que hermana Micaela gracias por por estar aquí acompañándonos saludos a la hermana Roselia Ramírez también lo está viendo la hermana Roselia Evelia López también saludos sobrina y el coordinador que nos está checando escucha muy bien gracias gracias es lo que andamos tratando de que nos digan que estamos al 100 porque creemos que dar lo mejor así es que gracias por comentar gracias porque sabemos que están ahí lunes miércoles viernes y y quisiéramos meter más problemas más programas pero el tiempo a veces nos cuesta pero bueno vamos a a seguir porque yo sé que para el tiempo para para los que nos están mirando pues es importante así es que vamos entonces a pasar a la creanza como formadora de discípulos así es es interesante el encabezado si la creanza como formadora de discípulos fíjate el alcance el alcance que tiene la creanza de nuestros hijos hasta donde el señor espera de nosotros Sergio hasta donde dios espera de nosotros de de ti de mí ¿me entiendes? que nuestros hijos sean discípulos también entonces falta mucho por hacer ¿verdad? hay mucho trabajo por delante y no estamos solos vamos a ir aprendiendo conforme vayamos leyendo ¿verdad? y vamos a ir este desarrollando a ver antes de que entres a esa cosa aquí nos están preguntando que las camisas están muy bonitas que como las obtener las pueden obtener bueno estas camisas son del patrocinador son del programa así es que si tú quieres obtener una de estas camisas mándanos una por un mensajito no la estamos vendiendo la estamos dando por un donativo las damos de esa forma nos ayudas a nosotros a poder agarrar un equipo un poquito mejor y eso es el propósito para que ustedes puedan tener un mejor audio una mejor imagen es de la forma que nosotros nos pueden ustedes nos pueden ayudar a nosotros y también con sus oraciones pero si las quieren obtener mánden un mensajito y de esa forma podemos decirle cómo las pueden obtener así es que entonces vamos al siguiente tópico la crianza como formadora de discípulos dice el encabezado los padres tienen la responsabilidad de formar a sus hijos como discípulos de Jesús hay padres que creen que la forma de enseñar y corregir a sus hijos es mediante la aplicación de castigos físicos cuanto más mejor dice el encabezado verdad y también comenta que hay algunas citas bíblicas aquí que las han tomado las han tomado los padres para dirigir a sus hijos verdad pero las han tomado de las han interpretado muy bruscamente verdad y y se ha visto que han maltratado a los muchachos verdad sin sin fundamento verdad basado en esas citas bíblicas entonces este hay unas citas bíblicas que yo estuve seleccionando hoy a ver cuáles que aconseja si aconseja la de Génesis en Efesios 6 4 ok no todas porque son demasiadas pero si pero igual se las podemos dejar para que ustedes las vayan buscando yo tengo la de nomás déjame este leer este párrafo para ir a las citas bíblicas dice la biblia enseña a los padres a gobernar con bondad y a instruir a los hijos en justicia como padres debemos velar por nuestros hijos buen ejemplo para que los siga y darles un buen ejemplo para que los sigan se nos dice que gobernemos bien nuestros hogares y que disciplinemos a nuestros hijos mientras al mismo tiempo debemos reflejar el amor de Dios ok entonces vamos a Efesios 6 4 antes de que llegues ahí yo quiero leerles Génesis 18 19 y el 18 si quieres leerlo habla acerca de bueno los voy a leer ambos dice habiendo de ser habiendo de ser habrá una nación grande y fuerte pero fíjate donde viene la fortaleza y la grandeza del pueblo de Israel dice lo voy a lo voy a hacer haciendo de ser habrá una nación grande y fuerte y habiendo de ser bendita en todas las naciones de la tierra porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él cuál es la grandeza que primeramente pusieron a Dios sobre todo así es y guardando las cosas de Dios dice Dios que los bendijo en tal manera que llegó a ser una gran una gran nación de un hijo de un hijo de Abraham solamente ok entonces tú vas a leer Efesios 4 6 4 así es dice y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor verdad y vamos a ir a Colosenses 3 no porque tengamos la potestad sobre los hijos quiere decir que vamos a abusar de ese derecho tiene que ser con respeto verdad y con amor verdad este yo pienso que tiene que ser de una manera amistosa verdad aunque estuvieras muy molesto no tienes que demostrarnos inmediatamente cuando miras a tu hijo y bueno yo he cometido ese error verdad algunos padres yo pienso que también pero tenemos controlarnos y guiarnos como dice la palabra del Señor verdad hacerlo lo más tranquilo que se pueda verdad y amonestarlos y hacerlos entrar en disciplina pero con respeto ok verdad vamos a ir a Colosenses 3 21 dice padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten verdad es es fíjate que es difícil ¿no? tienes porque tienes que llevar a través de la disciplina tienes que llevar a tu hijo encaminado hacia Dios entonces si tú no eres un ejemplo de Jesús va a ser muy difícil que a tu hijo lo puedas encaminar en el camino que Dios te ha indicado y aquí hay una historia de lo contrario ¿no? de que a veces los padres somos muy muy tolerantes de hecho en los temas anteriores hablamos que hay cuatro tipos de padres ¿no? ajá que son los 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 tolerantes los los estrictos los consentidores y los que no tienen reglas así es y aquí hablas si tú lees el capítulo tres del verso diez al catorce del libro de primera de Samuel ahí tú vas a encontrar una historia triste y digo triste porque Elí era el sacerdote era el sacerdote y en esa antes el sacerdocio se heredaba era algo que tú le transmitías a los padres a los hijos y así seguía era por herencia el sacerdocio porque había sido una orden del señor correcto que todo toda la descendencia de Aarón iban a ser los sacerdotes entonces ellos su responsabilidad era inculcarlos prepararlos desde niños para ese servicio pero aquí Elí dejó a sus hijos quisieran lo que quisieran llegaba al pueblo y decía mira tus hijos hacen esto y hacen aquello y él no los corregía y que ¿cómo termina la historia? dice que que ellos al estar ebrios dice que pusieron fuego que no era del que Dios les había mandado y dice que salió fuego del altar y los consumió murieron los hijos ¿por qué? porque a veces nosotros como padres no tenemos la disciplina de de crearlos en una forma apropiada o o de amonestarlos cuando están haciendo algo porque quizás yo alguna vez fui hijo y a veces nosotros los hijos hacemos caso o nos portamos bien cuando está el padre presente ¿pero qué cuando no está? ¿sigue siendo el mismo hijo obediente o ya nos volvemos en un hijo totalmente diferente al que nos conocen en casa? y fíjate que hay padres que dicen yo conozco muy bien a mi hijo aquí adentro de la casa pero cuando él sale yo no lo conozco y eso es lo que en lo que nos y nos nos está enseñando este día que estamos que la crianza debemos de de hacer los hijos que sean los mismos aquí afuera y donde anden y donde anden ¿por qué? porque son principios que se le ha infundado y es lo que decíamos nuestros padres sabíamos que si no nos portábamos bien o alguien llegaba con la queja pues era palo seguro cinto lo que se encontrara pero era su forma de ellos de corregir así es así es que es lo que ellos entendían por corrección ahorita quizás ya tenemos más información ya nuestro manual está un poquito más más amplio donde podemos hablar con ellos y más fácil ¿cómo se dice? más fácil acceso ¿verdad? así es así es que es interesante la crianza como formadora de discípulos vamos a proverbios 22.6 en lo que lo buscas aquí está otra otro comentario dicen las camisas para damas ya vienen ya vienen las de damas también así es que ahí ya nos mandan su no sé los colores que vienen pero yo sé que ya vienen las camisas para damas para que también participen claro que sí porque esa es la forma que le decimos que podemos ayudarnos ¿verdad? a ver entonces ibas a leer dice proverbios proverbios 22.6 dice instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él ¿verdad? ok o sea que tenemos que dar la instrucción a nuestros hijos desde pequeños ¿verdad? y a veces muchos de nosotros creemos ya de grandes bueno pues si conocimos de Dios ya de grandes pues de grandes ya quizás lo que les alcanzamos a inculcar es lo que podemos hacer ¿no? porque le decimos a veces venimos a conocer de Dios ya a una edad muy quizás ya no es tan prudente para nuestros hijos pero no hay no hay momento tarde para poderles hablar acerca de Dios así es aún aún va a servir mira si tus hijos ya son adultos o están arriba de 18 solteros van a aprender con estos temas que hemos visto van a aprender a escoger a su novio van a aprender a pedirle al Señor que les mande una buena esposa ¿verdad? con las características que ya les dimos también ¿verdad? y si están casados van a aprender a crear a sus hijos así es van a aprender a llevar un matrimonio estable ¿verdad? con Dios en su hogar y van a aprender a mantener a crear a sus hijos también así es ¿verdad? entonces no es tarde no es tarde aunque aunque estén adolescentes aunque sean adultos aunque estén casados aunque sean viejitos aunque sean padres ya nuestros hijos también todo va a ser de gran aprendizaje para ellos y de gran bendición para sus hogares y que mejor para uno como abuelo ver que tus hijos tienen un hogar estable con Dios en medio de ellos yo creo esa es la la recompensa del esfuerzo que hiciste con ellos de haberlos llevado por el buen camino y cuando los miras en ese punto dices bueno señor hice mi parte se cumplió y él la aceptó así es que pero hay una parte que quizás no es muy con un final feliz ¿verdad? como luchar por tu hijo pródigo y quizás tú no entiendas ese término pródigo a lo mejor sí porque lo hemos leído por tantas veces pero ¿qué entendemos por pródigo? ¿qué queremos decir por por ese hijo pródigo? José se me viene a la mente ¿verdad? que es el hijo como descarriado la abejita negra la abejita negra le llamamos de tantas maneras ¿verdad? este el 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 come mundos porque hay jóvenes que se comen el mundo ¿verdad? el 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 sabio el sabio de la familia ¿verdad? no me lo sabía sí también porque ellos saben todo sí llega un momento en que los jóvenes este se demuestran saber todo y conocer todo ¿verdad? entonces son capaces de salir al mundo y eso ya lo conocen y si les dices ¿va a pasar esto? eso ya lo sé yo ya sé qué va a pasar ¿verdad? ya no me digan nada yo me voy y yo creo que ese ese papel lo hemos vivido nosotros también algunos de nosotros lo hicimos ¿verdad? porque yo me recuerdo que te mencionas eso me decía mi papá hijo no hagas eso porque mira si ya lo viví y yo me quedaba ¿cómo ya lo vivió? pero no es que lo haya vivido en mi vida es que el que ya pasó por ese por esa etapa y uno por eso es que ahora de padre le dices a tus a los hijos mira no hagas este no te metas en el vicio del alcohol porque te hace adictivo no te metas en el vicio de de los cigarrillos porque te hacen daño y a veces no lo dices porque tú porque lo experimentaste en carne propia pero quizás porque tú viste el ejemplo o viste que lo que le atrajo a alguien más así es no necesariamente a ti yo le digo a mis hijos no vale aprender de los errores de los demás porque no te no te duelen que aprender tus propios errores y eso es el 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 cómo luchar con un hijo pródigo bueno es una una historia que contó Jesús de de un hijo que dice que él pues le pidió su la herencia si no conoce la historia pidió la herencia a su padre y y aquí para no bueno no alargarla mucho en ese entonces cuando tú pedías su herencia era el desear que se muriera tu padre porque era cuando la obtenías entonces este hijo dice el padre le dio su parte y se fue a trotar el mundo dice José fue como una opción como una excepción que hizo el padre era de entregarle la herencia en vida porque normalmente las herencias se entregaban a través de un testamento y entonces este hombre pues se fue y desparrafó deshizo desechó todo lo que le dieron y hasta en que ya él le entendió pues hasta que ya tocó tocó fondo fondo hasta que ya estaba en el lodo de los cuercos dice que reconoció y dijo bueno le pediría perdón a Dios y a mi padre y pues seré uno de sus obreros y dice que regresó pero vamos a la historia tú estás ahí listo para brincar a veces como padre haces todo lo que debes hacer dedicas tiempo en enseñar a tus hijos las cosas correctas a vivir de acuerdo con su conocimiento de Dios los envías a buenas escuelas asistes a la iglesia habitualmente haces obra misionera con ellos ellos finalmente abandonan la fe en la que los criaste el dolor es insoportable y no hay descanso en tu preocupación por la salvación de ellos la causa no es necesariamente culpa del padre los hijos toman sus propias decisiones y son los responsables últimos ante Dios por sus acciones y aquí es donde vamos donde dijimos que íbamos a hablar de Sansón así es aquí es donde aquí es donde entra Sansón Sansón tomó sus propias decisiones sí y eso es lo mismo que tú puedes ser como padre o como hijo tú tienes quizás el mejor deseo de enseñar a tu hijo por los caminos rectos no robes no hagas esto no hagas aquello porque eso trae consecuencias pero cuando tú dejas de tú le enseñaste lo mejor lo guiaste por el mejor camino y el hijo no quiere hacerlo porque al fin y al cabo nosotros como individuo José somos los que tomamos la responsabilidad por dónde quiero ir y ya me dirá al fin y al cabo el señor te da libre al vendrío verdad y el muchacho cuando llega a su mayoría de edad él puede tomar sus decisiones aunque sean malas son sus propias decisiones y ya uno no puede hacer aunque tú lo hayas encaminado durante todo el tiempo de su niñez y adolescencia a través de los caminos de Dios no puede hacer nada cuando él toma sus propias decisiones ya no puede hacer una y le duele a uno le duele a uno cuando ellos toman una decisión y apartarse las cosas de Dios pero este ya no es culpa de uno hemos hecho todo lo posible por mantenernos unidos verdad y en ese momento ya no podemos hacer nada así es que tenemos la historia de Sansón él sus padres lo enseñaron de hecho Dios le dijo a su a su a su a su padre dice él lo vas a poner en una en un régimen alimenticio especial porque este este hombre Sansón es dedicado para Dios y dice que lo lo puso no lo puso que no tomara sidra que no tomara miel que que no se cortara el pelo le lo puso ciertas cosas que que ellos guardaron porque era era un voto de Nazareo y lo guió por esas cosas y Sansón porque Dios le dio las indicaciones antes que naciera él le dio las indicaciones a los padres y cuando él decidió el apartarse pues que queda de los padres o sea que nos sufrieron mucho nos queda más que orar por ellos orar por ellos orar por ellos dice el encabezado aquellos padres que se aseguraron de brindarles una formación piadosa a sus hijos tienen la seguridad de que lo que les enseñaron siempre permanecerá con sus hijos y si ellos se apartan las semillas que sembraron en su corazón estarán continuamente llamándolos a volver a casa ser buenos padres es decisión nuestra ser buenos hijos es decisión de ellos así es y si tú no conoces la historia pues te invito a que la vayas a conocer está en el libro de jueces de esa forma conoce la historia porque al final muy al final de la historia Sansón se arrepiente se arrepiente le pide perdón a Dios y todavía le dice dame fuerzas para acabar con los filisteos y dice que Dios le vuelve a dar la fuerza porque a veces Sansón yo creo que se la creyó que la fuerza venía de él pero sin embargo Dios era el que le proveía todo esto y al final él aceptó regresar y por eso es que es el encabezado del hijo pródigo porque Dios puede de una forma tocar su corazón no los va a hacer él no los va a obligar porque Dios no nos obliga a nadie simplemente Dios hace su parte los impresiona el Espíritu Santo los impresiona y al final y al cabo pues de la persona si quiere regresar o no pero sabemos que tenemos a Dios de nuestro lado cuando tú lo has inculcado por el buen camino para que él pueda reconocer que Dios y lo hizo Sansón no quizás no eran los planes no eran los planes de Dios para Sansón que murió de esa forma porque fue algo especial desde su nacimiento así es pero fue muy distinguido pero sus padres hicieron hicieron su trabajo y pues ya nos queda de los del hijo pues él hizo mira y recordemos ser buenos padres es decisión nuestra me gustó ese pensamiento que diste ser buenos padres es decisión de nosotros entonces decidamos decidamos por lo bueno ¿verdad? decidamos por Dios ¿verdad? este porque después la decisión de nuestros hijos es decisión de ellos ¿verdad? lo que ellos deciden dice aquí una pregunta ¿qué debemos hacer? ¿qué debería hacer un padre cuando un hijo se extravía? encomendar a su hijo a Dios en oración ferviente si hay alguien que comprende tu dolor es Dios amén así es que si tú tu hijo se ha extraviado pues ora a Dios y pídele a Dios y es lo único que nos queda si tú le enseñaste los caminos de Dios o si no se los has enseñado todo eso hace tiempo todo eso hace tiempo porque estamos viviendo José en un tiempo muy difícil donde es pues no hace falta yo creo que les platique porque cada uno de nosotros vemos el nuestro diario vivir la situación de todos los días así es que por eso es que invitamos a que tú les inculques de Dios la edad que tenga ahorita pues quizás ya cuando estén pensando en la en la pubertad ya son un poco más rebeldes que cuando están en la infancia pero de la misma forma el intentar y el tratar de llevarlos pero sobre todo con el ejemplo hay algo aquí que nos este nos aconseja mira dice no te avergüences de pedir apoyo y oración no te culpes y no te concentres tanto en el pródigo que te olvides del resto de la familia crear a un hijo pródigo puede dividir tu hogar así que construye un frente unificado con tu cónyuge y establece límites claros para tu hijo recuerda que Dios ama a tu hijo más que tú concéntrate en tu futuro más prometedor y acepta que tu hijo es una obra de Dios en proceso y no descuides al resto de la familia no porque a veces nos descuidamos tanto por estar aquel que se fue y que donde estará mi hijo y que está embarazando y los que tenemos a un lado nos olvidamos de ellos así es entonces no hagamos dicen que no nos no nos como dice el dicho no te tapes la cabeza para descubrirte los pies así es entonces tenemos que ser un poquito equilibrados o mucho equilibrados en ciertas cosas así es que ya estamos sobre la hora ya nos pasamos de la horita empezamos empezamos tarde aquí ya llevamos una hora y cinco minutos así es que a ver vamos a a ir terminando quien más llegó quien más llegó a ver Octavio Andy Andy habla 7 oh Ari mi cuñada es la que está presentada las camisas si Andy Alejo camisas para damos dice el coordinador dice la producción ya ha contestado dice la producción que la semana que entra llega mira Toli Portillo nos mandó también saludos a Toli ella me gusta porque ella lleva a sus muchachitas a Chloe y a Suri me gusta mucho cuando vienen esas muchachitas tienen que cuatro y cinco años cinco y seis años y esas muchachas me pueden dar una predicación de Dios y y yo no me cantan de Dios y son todas muchachitas muy muy bonitas que que a mí me da gusto el ver ciertos padres que que tomaron en en serio la palabra de Dios y la están inculcando en sus hijos así es buenos padres así así es que pues es siempre algo importante para resaltar y como digo si nosotros quizás no lo hemos hecho tan así pues todavía estamos a tiempo de de dar la vuelta de de tomar el curso nuevamente para el camino a ver José bueno ya nomás lo último para retirarnos del tema verdad tengo aquí un apunte dice deben tomar tiempo para conversar y orar con sus pequeñuelos y no permitir que cosa alguna interrumpa esos momentos de comunión con Dios y con sus hijos pueden decir a sus visitantes Dios me ha dado una obra que hacer y no tengo tiempo para charlar deben considerar que tienen una obra que hacer para este tiempo y para la eternidad su primer deber es hacia sus hijos eso es consejo para nosotros y hay uno que otro más que me llamó la atención y yo creo que vamos a dice padres debéis principiar vuestra primera lección de disciplina cuando vuestros hijos son aún niños mamantes en vuestros brazos enseñarles a conformar su voluntad a la vuestra esto puede hacerse con serenidad y firmeza los padres deben ejercer un dominio perfecto sobre su propio genio y con mansedumbre aunque con firmeza dobleguen la voluntad del niño hasta que no espere otra cosa sino el deber de ceder a sus deseos los padres no empiezan a tiempo no subyugan la primera manifestación del mal genio del niño y en y este nutre una terquedad que aumentará con el crecimiento y se fortalecerá a medida que el mismo adquiere fuerzas que es lo que nos está diciendo cuando tu hijo en la tienda te haga un berrinche grandísimo en vez de si no lo disciplinas tú en ese momento pues te temo decirte que te lo va a hacer doble triple va a ir creciendo va a ir creciendo va a ir incrementándose entonces a veces tenemos que tomar nosotros la firmeza de decir sabes que no me vuelves a hacer esto y vámonos y eso le pasó a mi esposa mi hijo fue y le hizo un teatro en la en la tienda y las personas le quedaban viendo así como y esta madre que tan mala dejó todo lo que traía vámonos y se lo trajo y habló con él y tuvo que disciplinarlo ¿por qué? porque nosotros sabemos que si no lo hacemos en ese momento el muchacho va a hacer otro y otro y otro y al rato ya no lo vas a poder comprender porque decía mi papá dice los hijos le tienen la la medida a los papás saben cuando y más aquellos papás que les gusta mucho las matemáticas ¿no? que empiezan uno dos dos y medio y le empiezan a hacer y le alargan y el chamele ya sabe que cuando llegan y no se regresan otra vez entonces a veces lo hacemos de como juego pero debemos ser firmes con nuestros hijos porque si no lo haces a una edad temprana cuando llegue a una edad de la juventud va a ser muy difícil poder controlar esos mal genios de parte de nuestros hijos es que esperamos que el tema te haya gustado y servido que hayan echado sus apuntes porque yo les dije y estos temas yo los escogimos porque creemos que tiene mucha enseñanza no solamente para nosotros sino para todos ustedes así es que gracias por haberse conectado quien más tenemos aquí Lourdes dice que ya los están esperando esperamos las camisetas gracias dice que muy buen tema bueno la honra y la gloria será para Dios si eres el que nos pone estos temas en la mente y que nos ayuda a través de la semana a estar estudiándolos meditándonos traer ciertas ilustraciones para que puedan de esa forma ser un poquito más educativas para ustedes es que gracias por aquellos que se conectaron 12 personas 13 así es que yo no sé quién sea yo quisiera ver cómo se lee esta cosa para ver quién están pero yo sé que que ahí está mi sobrina Bella está Lucina está Olaseven está mi esposa está tu esposa quién más está está Emma está Emma está la hermana Micaela bueno está Luis yo no sé quién está pero si estás ahí mándanos un me gusta para esa forma hacerlo y mientras vamos a orar vamos a orar por todos ustedes que están aquí con nosotros y gracias por hacer posible esto porque yo sé que una hora a veces se nos hace mucho media hora se nos hace mucho pero si estás tú aquí es porque sé que este este mensaje viene de Dios y te ha hecho estar aquí con nosotros más de una hora aprendiendo con nosotros aprendiendo todos juntos muchas gracias tenemos 26 personas bueno pues yo creo que tenemos un poquito bastante un poquito más porque a veces se sientan la familia a escuchar así es que gracias a ustedes por por estar ahí y pidiéndoles que oren por nosotros porque necesitamos que Dios nos ayude para hacer el tiempo para tener esta programación así es que y síganos acompañándonos para las esperamos para el miércoles verdad el miércoles tenemos este grupos pequeños virtual este con su producción de Aula 7 y el jueves nuevamente aquí en esta misma mesa a través del mismo canal con Sergio Sergio López que tiene el tema de secretos continuamos con secretos lunes y jueves verdad 7 y media y el y el viernes el el viernes tenemos este el tema para los jóvenes verdad tema abierto para los jóvenes y el sábado el viernes también es 7 y media y el sábado a las 10 de la mañana empezamos nuestro servicio de horas de alabanza y oración verdad durante el sábado en la mañana también ese es a través de Zoom con nuestro coordinador de Aula 7 también así es es que queremos que tú compartas temas porque queremos que la programación llegue a todo Texas a todo Monterrey a todo León Guanajuato en más a todo el estado de Guanajuato a Colima que llegue a al Salvador no visto al Chepito yo creo por ahí anda que aquí llegue en California queremos que que estos mensajes puedan inundar a todo mundo a todo rincón para que esa forma puedan ellos nutrirse también de las enseñanzas que trae nuestro Dios a través de la Biblia porque el programa de secretos es para eso no es porque Dios lo tenga oculto sino está oculto porque tú no tomas el tiempo de agarrar la Biblia por ese secreto por ese secreto pero aquí venimos Dios quiere que todo mundo sepa que lo ama Dios quiere que sepas que él tiene un lugar preparado para ti y Dios quiere que sepas que tu lucha como padre o madre no está sola o solo ayúdanos ayúdanos a que este mensaje pueda llegar a más personas nosotros solo abrimos la plataforma y dirigimos la plataforma pero tú eres el que va a hacer que el mensaje llegue a más personas entre más lo hagas hagas compartido el tema entre más comparte los videos más gente va a conocer el mensaje nosotros el alcance de nosotros es hasta ti nada más tú lo vas a hacer más allá verdad entonces te pedimos que colabores con nosotros verdad nosotros vamos a estarnos preparando haciendo nuestro trabajo y te pedimos que tú nos ayudes compartiendo para que más gente conozca estos mensajes y también reciba el aprendizaje de Dios a través de nosotros es que para terminar dice habla seven por zoom también lo vamos a estar metiendo estamos trabajando en eso como podemos trabajarlo y dice la hermana Micaela yo lo estoy escuchando porque el espíritu me dijo que lo escuchara gracias gracias ojalá y muchos de ustedes también sea que el espíritu santo sea el que los guíe los guíe para para no solamente escuchar sino para compartir con otros que tienen es que vamos a cerrar con una oración gracias Felipe por estar ahí Andrés Micaela Ema Octavio si Connie hermana Connie Connie Delia Lucina Manu Manolo Manuel y otros que no los alcanzo a ver pues yo sé que están ahí vamos a los invito a que tengamos que inclinen su rostro para tener una oración inclinemos el rostro vamos a orar Padre nuestro que estás en el cielo Señor te damos gracias porque tú nos ayudaste al impartir este este tema gracias porque tu espíritu santo estuvo con nosotros Señor moviendo nuestros labios dándonos pensamientos para que los podíamos transmitir y te pido Señor en esta en esta noche por aquellos padres o madres que tienen algún hijo pródigo o que están luchando Señor solos porque no tienen a su a su cónyuge para llevar a los hijos por el camino que tú les le nos enseñaste te ruego Señor que tú los tomes que tú los guíes que a esos hijos pródigos que andan vagando Señor que tu espíritu pueda tocarlos para que vuelvan al redil para que vuelvan a casa y Señor por aquellos que quizás perdieron a uno de los cónyuges Señor que tú les puedas confortar que tú les puedas ayudar Señor así como Agar que tú le guiaste le abriste los ojos para que ella tuviera la certeza de que de que tú le cuidaba Señor de esa misma forma que los que nos están escuchando ya han perdido a su cónyuge Señor tú les puedas consolar les puedas guiar o aquellos que no tienen hijos que tú les puedas confortar Señor o les des una opción diferente quizás al adoptar no lo sé yo pero que ellos puedan ver que que el plan que tú tienes Señor es el perfecto porque nosotros sabemos que si tuviéramos tu poder pudiéramos cambiar cosas que a nosotros quizás no han pasado y si pudiéramos cambiar nuestro destino quizás de de tener hijos pero si viéramos lo que tú ves Señor quizás nosotros dejaríamos las cosas tal y como son porque tú conoces el final desde el principio y tú conoces lo mejor para nosotros Señor te pido pues que nos guíes que nos des sueños placenteros que nos ayudes a confiar en ti y que sabemos Señor que lo que tenemos es porque quizás es lo mejor para nosotros aunque nosotros no lo entendamos según mis hermanos mis familiares mis amigos que nos están mirando y que tú les puedas dar una una noche plena de restauración para su cuerpo Señor perdón nuestros pecados gracias que me das el placer de compartir este programa con José bendícelo Señor también a él y a su familia y guárdanos Señor por favor te los pido y le agradezco en el bendito nombre de Cristo Jesús Amén Amén estos temas posteriormente los vamos a también estar transmitiendo por YouTube tú los vas a meter a tu canal yo los meto a mi canal aquí los vamos a poner en Aula7 www.aula7.com ahí los puedes ver los puedes meter a YouTube y ahí los puedes ver los puedes compartir o verlos y compartirlos o te metes José Alaniz José Alaniz en YouTube José Alaniz nada más está mi página o te vuelves a meter aquí a la página esta de tu servidor buscas el tema y lo puedes compartir así es es que mientras tanto nos vemos el miércoles en grupos pequeños virtuales y el jueves volvemos a secretos que Dios te bendiga que pases una excelente noche hasta luego a Delhi A A A